Y el famoso tema del impuesto a las sobreganancias, en el caso de Gana Perú se propone un impuesto de 45% a las sobreganancias. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Yo creo que eso es otro error, ¿no? Eso es otro error. Los contratos que tienen las grandes compañías mineras estabilizan el impuesto al momento en el cual firmaron esos contratos. Los contratos más grandes están a punto de vencer, y Anacocha, Antamina, que son los más grandes, y van a pagar regalías, y las regalías son altas, son 3% del bruto. Sí, de las ventas. De las ventas, y eso significa entre 7 y 9% de aumento al impuesto a las utilidades, dependiendo del precio. Entonces, estamos muy por encima de nuestros competidores, que son Canadá, Australia y Chile. Entonces, tenemos que tener cuidado. Y estos proponentes de estas ideas no tienen una idea clara de cómo funcionan los mercados. El otro día, China dijo, yo temo la inflación, aumento la tasa de interés. Entonces, ¿cómo reaccionó el mercado del cobre? Inmediatamente bajó 10%. Así, ¡paf! Así es. Sí, pues, ante una eventual menor demanda caer. Claro, que ya empezó, el precio del cobre ya cayó. Sí, pues. Entonces, hay que tener mucho cuidado con soluciones efectistas. Y eso fue algo que yo discutí con mi ex jefe, Alejandro Toledo. Le dije, tú no puedes financiar los gastos de los maestros, los aumentos a los policías. Todo eso en base a un impuesto a las sobreganancias. ¿Qué pasa si no hay sobreganancias? Tenemos que tener una economía más formalizada y, si hay sobreganancias, meterlas a un fondo que nos da pan para mayo, el día en que las cosas estarán más difíciles. De acuerdo. Gracias.